Hace calor, hace calor Si señoras, señores, seguimos acá en la Plaza Mitre En San Fernando, en vivo y en directo en la Televisión Pública Con estas clases a todo el mundo y a todo el país Vamos a hacer ahora un riquísimo Agarrate de la silla Un matambre a la pizza Una cosa de loco Lo tenemos acá, este matambrito lo hemos hervido Aproximadamente durante una hora en una mezcla de agua con leche De esa manera se va a tiernizar Vos sabés que la leche tiene la caseína La caseína es una proteína que va a morder la fibra muscular Y este matambre que en primera instancia es medio durañona Te va a quedar muy tierno simplemente el hecho de ser hervido Pero matambre hervido, no Matambre a la parrilla Así que seguime, vamos para acá, vamos para aquí El matambre tiene dos lados, vos lo verás de ahí Un lado con menos grasa y un lado con más grasa Una vez que está hervido Lo que yo te recomiendo es ponerlo sobre la parrilla Primero del lado de la menos grasa Para darle un poquito de tiempo de dorado de ese lado De esa manera vas a generar un buen dorado Al cabo de unos 10 minutos lo vamos a dar vuelta Y ahí sí va a ir directamente sobre el lado de la grasa Para abajo En este caso ya lo hemos dado vuelta Entonces, primero del lado de la no grasa para marcarlo Y después sí lo abandona sobre el lado de la grasa ¿Lo entiende todo el mundo por ahí? ¿Lo entiende? Sí, todo el mundo, sí, todo el mundo, sí Abajo del rayo del sol no se me duerma mi señora Por favor querida, no se quede dormida Entonces, del lado de la no grasa Después del lado de la grasita Para que se termine de cocinar Acá ya para apurar un poco de tiempo Ya ganamos tiempo y lo hemos dado vuelta En esta instancia Este, que estoy señalando Está del lado de la grasita Ahora vamos a empezar a ponerle condimentos Para generar este matambre a la pizza Tengo unas lonjitas de panceta Unas lonjitas de panceta Que ya fueron pasadas por la parrilla Y estoy escuchando por acá por un teléfono Una señora que me está hablando como una cucaracha Por la cucaracha y no sé quién es Me está volviendo loco Así que si vos me notás que yo hablo Y como que no te respondo Es que alguien me está hablando acá Y no le entiendo nada Pero eso queda entre nosotros dos Así está Vamos entonces aquí Volvemos con una cebollita Y venga de nuevo para acá Venga de nuevo para acá Porque arriba de la panceta Vamos con cebollita salteada Cebollita salteada Vos si lo estás haciendo en casa En la parrilla del fondo No le usés ni le enchastrés la cocina a la patrona Directamente la sartén La ponés sobre la parrilla Y usás tu cocina Que sea esto Olvidate de la cocina de adentro La cocina de adentro Dejásela a la patrona No te metas Perfectamente podés saltear Con un poquito de aceite La cebollita Y ponérsela encima Recordá entonces Primero del alado De la no grasa Después lo damos vuelta Para que tome color la grasa Ahora Aparte de color Sabor Una pancetita Y un poco de cebollita Lo que voy a hacer Es irme nuevamente A buscar un poco de tomate Un tomatito Que tengo por acá Y aparte del tomate Le vamos a poner Queso Y orégano Y esto va a ser una delicia Sígame Porque esto es Va y viene Va y viene Va y viene Le pongo el tomatito Tomate fresco Tomate apenas simple Picado Con semilla Con piel Con todo Ideal para hacerlo Acá al aire libre En esta plaza Mitre En San Fernando Realmente Una delicia Va a quedar sensacional Y todo el mundo Ese que está ahí Todos ustedes Que están por allá Todos, todos, todos Van a querer probar Un poco de este asado De estos chorizos Y de este matambre ¿Verdad? Así que le pon Ahí está Le ponemos el tomatito Sí señora Arriba Clases abiertas Al público En vivo y en directo Por la televisión pública Desde Cocinos Argentinos ¿Dónde más? Tu mejor programa de cocina Mujer Vamos con Romero Que lo voy a mezclar Con ají molido Y esto se lo voy a poner Por encima A nuestra salsita de tomate Y por ahí debe estar El queso Nicolás Tenés el queso Mándamelo Por favor Un poquito de quesito Gracias Nico Venga, vengase para acá Vengase para acá Venga, venga, venga Gracias Nicolás No me... Mire pero Pedazo de queso Vamos Lo voy a cortar Lo voy a cortar Lo voy a cortar Nico Quédese tranquilo Vamos a buscar un cuchillito Vamos a picarlo Y este queso Fresco Tipo Matecoso Tipo mozzarella Que abajo del sol Son todos iguales Porque se van a desparramar Al igual que Lo vamos a desparramar Arriba del matambre Va a quedar delicioso Este quesito Así Piccadeli Piccadeli Ximena ¿Cómo le va quedando Ese pan que fue en el horno? ¿Quiere probar un poquito? Yo quiero saber Cómo quedó Más o menos Mire, fíjese Delicioso Cala Un olorcito a manteca Que Huela Uy Qué bueno que está Súper húmedo Súper esponjoso Y con una hornazita de manteca Increíble Aprovechando la ocasión Agradecemos a El hornero Caterin Por prestarnos el horno De barro móvil Que hoy estamos usando En las clases abiertas Que está allá Que es un hornazo Buenísimo Genial Genial Nos acompaña a todos lados Usted acompáñeme a la parrilla Lo ayudo, dale, dale Vamos para allá de nuevo Vamos Y vamos a ponerle Uy quesito acá El quesito arriba Fíjate ahí De esta manera El queso se va a ir acomodando Por un lado Con el calor del sol Y por otro lado Por supuesto Por el calor de la parrilla Se va a ir Este Derritiendo arriba del tomate Que tenía romero Que tenía ají molido Y aparte que tenía Esa pancetita Previamente salteada O directamente puesta Sobre la parrilla Junto con un poco De este Cebollita Vamos a dar vuelta Este otro Para que empiece A tomar calor De ese lado Y entonces Esto va a quedar Delicia Delicioso Sensacional Me voy entonces Para aquí Para ir probando Como está el asado Y de paso Voy a tirar a la parrilla Unos morrones Te explico Vos que estás en casa Como lo tenés que hacer Agarrás directamente Los morrones Que compras en la verdulería Los lavas un poquito Y así nomás Cortados al medio Como viene Así Le sacamos la parte interna Le sacamos esa especie De corcho Lleno de semillas Que tiene Se embadurnan Con un poquito De aceite Y se ponen Sobre la parrilla Para quemarlos Directamente Para quemarlos Una vez que están quemados Los retirás de la parrilla Le dejás bajar Un poco la temperatura Y la piel Se saca así Muy fácilmente Queda desprendida Fijate que rápido Que se sale Si lo haces Abajo del chorro De agua fría De la canilla Mucho Mucho mejor Ahora Una vez que están pelados Los vamos a poner Arriba de la parrilla Ximena viene por acá Por favor Hágame el favor Yo lo voy poniendo acá ¿Usted les tira aceite de oliva? Pero claro Tírele aceite de oliva Qué rico cala esto Estos morrones son fabulosos Son fáciles de hacer Me encanta Más si los cocinas Todo el tiempo a la parrilla Quedan ricos Riquísimos Ponele a ese también aceite de oliva A ese también vamos Sí señora Ahí va Mucha gente Y aparte de aceite de oliva Le voy a poner un poquito de sal Bien Y si ven por ahí También le voy a poner Un poquito de ajo Que tengo Ajo siempre Te encuentro Mirá Ya lo vi Ya lo vi Dentro de todo Acá tengo un poquito Lo vamos a aplastar Así Lo vamos a pelar Mucha gente vino A las clases abiertas Esto es genial Esto es genial Es buenísimo Al aire libre Más allá del solazo Y me verán transpirando Y transpirando Pero no importa Es salud Es salud Eso después se arregla con una ducha No hay ningún problema Hay una señora Sí Que cumple en el día de hoy 83 años Y vino acá a saludarnos Así que divina 83 años el día de hoy Se vino hasta acá A saludarlo Al señor Calabrese Están todas Las chicas están locas Con usted Calabrese Están locas Tengo el club de fans Tiene un club de fans El club de fans Que está aplaudiendo Sí Vamos con el aquí Y extrañan a los chicos También Preguntaban por Juan y Juanito Y por Anita también Preguntaban por Juan Y pero sobre todas Las cosas preguntaban Por Juanito ¿Viste? Juanito Juanito ¿Dónde está Juanito? Las tiene locas Pero dice que yo lo maltrato Juanito La tiene loca la chica No lo maltrata Muy lejos de mí No lo maltrata Muy lejos de mí Ahí está Juanito Está Juanito por ahí Pórtese bien Juanito Bueno me porto bien Bueno querida Pórtese bien Sí pórtese bien Seguramente se va a portar bien Bueno ahí están los morroncitos Con aceite y con el ajo Me encanta Tenemos el matambre Si vos lo querés acelerar Le ponés una tapita arriba Una asadera dada vuelta Bien Pero a mí me falta Un poquito más de calor Perfecto Entonces no a mí Sino a mí me sobra calor Al que le está faltando calor Es al matambre Entonces yo lo voy a dejar ahí Despacito Sí Un rato Sobre la parrilla Para que se termine de cocinar La carne en sí Amén Que estaba hervida previamente Este Y después Te dore A último momento Una vez que está dorado Le ponemos la tapita Para que se funda bien el queso Me encanta El asado está súper encaminado Acordate que fueron unos 20 25 minutos del lado del hueso Bien Sin dejar que se queme Y después lo dimos vuelta Para que se cocine del otro lado Increíble Lo peor que podés hacer Simena ¿Qué? Es darlo vuelta 45 veces al asado Sí, ¿no? Viste que lo ponés Y lo da vuelta Y lo da vuelta Y lo da vuelta Una vez Una vez sola Una vez sola Por favor Que no tenga tanta vuelta Ya está No lo marees al asado Lo que tenés que lograr Es que el calor Llegue al núcleo de la carne Bien En un lado a través del hueso Que el hueso se caliente bien Y entonces se cocine perfectamente Esos que son Viste unos maniáticos Que lo dan vuelta Y la vuelta Van a tardar mucho tiempo más Bien Mucho tiempo más Claro No se les va a quemar Porque lo están dando vuelta y vuelta Pero van a tardar una hora más seguro En la cocción Ciertamente Así que como mucho levantás O bajás la parrilla O distribuís un poquito el fuego abajo Para que no se queme Muy bien Nosotros acá estamos perfectamente Y en condiciones De darle el pase Al piso Es decir al estudio Es decir a Juan y Juanito Adelante